Hoy no pudimos grabar, tengo día libre, hay muchas cosas que se me antojan hacer. Pasé horas en Amiba, una tienda increíble de música y películas que hay aquí en Los Ángeles. Para no volver, hoy puedo entrar en la luz de tu cielo. Voy a probar el veneno que hay dentro de ti. Bajo tu piel descubrí el sabor del deseo. Hoy fue mi ángel. Ya rumbo a casa, me tocó un atardecer precioso. Haz lo que quieras de mí. ¡Gracias!